Esperando en mi cuerpo, y la negra muy sola La noche está serena, el negro fue a pescar La noche está serena, el negro fue a pescar La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La noche está serena, el negro fue a pescar La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada La negra no espera, cuando regresa en la madrugada Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, y la ley que llora Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Y la ley que llora, llora por tu mejor Con el sello y la pierna, Candela Y la liga llora, y la liga llora Llora por sus hijos Y la liga llora, y la liga llora Y la liga llora Y la la liga llora Y la liga llora Y la liga llora Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal En la noche callada, un grito de dolor 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 En la noche callada, un grito de dolor